A ver, a los que ya podemos, supongamos que la salida de la cuarentena es esta picada, o esta quilmes, no vamos a comer este queso de un mordisco, o servir esta cerveza así, no, vamos de a poco, de a cachitos, vamos a cortar un pedacito, lo vamos a separar del otro, a una espadita de distancia, está bien, y vamos a servir así, despacio, hay que ser prudentes y mantener la distancia, volvamos con moderación, es un mensaje de quilmes.